¿Qué es el mejor candidato posible? El próximo alcalde de Arrecife. Para mí es un gran orgullo representar al partido en este municipio, un municipio quizás abandonado de la mano del político y falto de muchas infraestructuras. Ahora, le digo que es un orgullo representar al partido nacionalista canario porque a mi juicio no es un partido común, no es un partido como otros cualquiera, como otros que podemos encontrar en la calle. El partido nacionalista canario tiene más de 88 años de historia. Está repleto de ideología, repleto de historia, repleto de ideas. Tiene muchas ideas por desarrollar. Y yo creo que el partido nacionalista canario va a ser un referente político a partir del próximo 22 de mayo. Va a ser un referente político. Nosotros queremos, ya lo dice nuestro eslogan, queremos cambiar. Es hora de cambiar. Queremos cambiar las formas de hacer política. Queremos cambiar ese concepto, a mi juicio rancio y equivocado, de qué es hacer política. Para nosotros, para el partido nacionalista canario, lo que estamos habitualmente acostumbrados a ver no es hacer política. Se debe gobernar de cara al pueblo. Actualmente, lo que llevan las instituciones están gobernando, dándole la espalda al ciudadano, dándole la espalda al pueblo. Yo creo que hay que escuchar a los ciudadanos y habitualmente no vemos eso, sino que le dan la espalda al ciudadano y gobierna muy distante al ciudadano. Yo creo que es el momento y la hora adecuada de provocar ese cambio. Ese cambio, nosotros tenemos el partido, tenemos una candidatura muy bien preparada. La verdad que estoy orgulloso también de ser el cabeza de lista de un grupo de personas preparados, personas con ideas, con entusiasmo, con ganas de hacer las cosas, en definitiva. ¿Por qué se hace necesario, a mi juicio, el partido nacionalista canario? Yo creo que es necesario porque, como ya lo han dicho los compañeros, pretendemos provocar la regeneración política más que necesaria en Lanzarote, en Arrecife y en San Bartolomé. Yo creo que es una regeneración política, ya que estamos acostumbrados a ver en los políticos, mientras los políticos, los partidos políticos entran y salen de los juzgados. Nosotros estamos trabajando en proyectos, ilusionados en sacar adelante Arrecife, ilusionados en sacar adelante Lanzarote, San Bartolomé. Con respecto a la candidatura, ya lo he comentado, la verdad que estoy ilusionado, son personas preparadas, encargadas de ilusión, con muchos proyectos. Pero nosotros yo creo que en San Bartolomé debemos gobernar, si así lo designa el pueblo, pensando, recordando nuestro pasado. Yo creo que nosotros debemos generar una red de museos en todo el municipio. También trabajando nuestro presente, debemos trabajar abiertamente, en contacto con la sociedad, no dándole la espalda. Y también trabajando con perspectivas de futuro, elaborando proyectos, proyectos a medio y a largo plazo. Pero proyectos realizables, proyectos no que se queden en una gaveta, sino yo creo que proyectos, y por eso tengo la suerte de contar con este equipo, proyectos que se pueden sacar adelante. No proyectos de decir por decir, sino proyectos realizables. Con respecto al tema del programa, yo creo que uno de los puntos principales, quizás el principal punto del programa, sería la creación de un plan integral de asuntos sociales. Sería el primer punto trabajar, yo creo que más que necesario, porque ningún político que se precie, si realmente quiere a su pueblo, ningún político puede permitir que los ciudadanos pasen primeras necesidades. Yo creo que en principio el primer punto sería sacar adelante de que ningún ciudadano de este municipio pase necesidades de primer orden. También, ya lo he comentado, observando, también hay que trabajar mucho en lo que es las infraestructuras. La verdad es que, ya lo he comentado, San Bartolomé, San Bartolomé Casco y todos los pueblos que componen el municipio, a mi juicio han sido abandonados de la mano del político. Faltas en infraestructuras. Hacen falta muchas infraestructuras más que necesarias para este pueblo. Por ejemplo, infraestructuras principales y básicas como pueden ser en la educación, ya lo comento observando. No es permitible, por ejemplo, que en pleno siglo XXI hayan niños, existan niños estudiando en barracones. La educación es un pilar importante de esta sociedad, de esta sociedad canaria. Y San Bartolomé no se puede quedar al margen. La educación tiene que ser libre para todos. Y también, que los niños estén perfectamente en condiciones de estudiar. También hace falta infraestructuras en deporte. Básica también. Yo creo que es primordial que existan infraestructuras en todo el municipio, perfectamente distribuidas en todos sus barrios, en todos sus pueblos. Un ejemplo que podría nombrar sería, por ejemplo, el tema del terreno de lucha de Playa Onda. Contamos, en el municipio contamos con la suerte de tener uno de los mejores equipos de toda Canaria, el club de lucha de Playa Onda. Y curiosamente, contamos con la peor infraestructura del terreno de lucha. Cuando realmente, a veces, tiene que salir fuera para competir los luchadores. Yo creo que hay que trabajar ahí, en infraestructura deportiva. También falta, pues, infraestructura de insanidad. Más que necesario, yo creo que es importante, importantísimo, me lo comentaba un compañero, el tema de la seguridad. Seguridad en los colegios. Yo creo que es primordial. Estamos hablando de la seguridad de nuestro chinío, que no se puede dejar de un lado. ¿A base de qué? Yo creo que es falta de responsabilidad de nuestro político, que lo estaba comentando. Primero, tienen que escuchar las necesidades, escuchar a la gente cuáles son las necesidades. Que eso yo creo que la sociedad lo está echando en falta. Le está dando la espalda a los problemas de la sociedad. La seguridad en los colegios es importantísima. La seguridad de los ciudadanos es primordial también. Por eso, abogamos que la plantilla de la policía local sea más abundante, para cubrir todas las necesidades que el municipio así lo estime oportuno. Otro aspecto importantísimo también es la juventud. La juventud, por ejemplo, en San Bartolomé, en el municipio de San Bartolomé, está escasa de actividad, digamos. Yo creo que es importantísimo el pilar de la juventud, porque va a ser nuestro presente, es nuestro presente y será nuestro futuro. Por eso planteamos la creación de la Casa de la Juventud. Que puede ser la creación de un edificio o rehabilitar edificios que ya posee el propio municipio. Como puede ser la Casa Cerdeña o la Casa de Mayor Guerra. O la Casa Hei, la propia Casa Hei. Aparte de todo esto, yo creo que es importantísimo también diversificar nuestra economía. Diversificar la economía del municipio. Tenemos, podemos desarrollar el turismo rural. Yo creo que está bastante abandonado. Y podemos desarrollar la economía por ese aspecto. Potenciando un turismo de calidad. Hay un punto importantísimo también, que es el plan de ordenación de San Bartolomé. Plan de ordenación de San Bartolomé. Que hemos, los ciudadanos de este municipio, hemos perdido cuatro años miserablemente. Cuatro años que no se ha hecho absolutamente nada con respecto al plan de ordenación. Ahí está, parado, sin hacer absolutamente nada. Yo creo que es importantísimo habilitar un plan que lo necesite el municipio. Pues, cuanto antes, mejor. Otro punto también que tenemos, estamos dispuestos a trabajar. Sería el sistema, la canalización de aguas pluviales. Yo creo que eso es clama al cielo también. Cuando caen dos gotas y, por ejemplo, en Playa Onda, pues, saltan todas las alcantarillas. Y yo creo que eso es primordial. Cuando hay proyectos y ese es un síntoma también de dejadez del grupo de gobierno actual. Pero no solamente del grupo de gobierno, sino también de la oposición. Hoy en día, en Lanzarote y San Bartolomé, estamos acostumbrados de que el grupo de gobierno pase de desarrollar sus tareas habituales. Pero es que lo peor todavía es que no exista una oposición a ese gobierno. Quizás porque no sepan hacer oposición. Yo creo que, con respecto al tema de la playa del municipio, debemos, es un proyecto importante de recuperar la bandera azul. Yo creo que tenemos, el municipio dispone de una playa preciosa. Y yo creo que es importantísimo recuperar la bandera azul. La verdad que nosotros contamos con un amplio programa. No les quisiera cansar, la verdad que es importantísimo. Al ser amplio el programa, es evidente de la dejadez que está haciendo el grupo de gobierno. Hay muchas cosas por hacer. La verdad que hay muchas cosas por hacer. Pero es ilusionante poder trabajar por el pueblo. Yo creo que es importantísimo tener ese concepto de que nosotros somos empleados. Las personas que sean elegidas el próximo 22 serán los empleados del pueblo. Están a disposición del pueblo para cubrir todas las necesidades que el pueblo estime oportuno. Ya les digo, yo estoy plenamente orgulloso de poder representar, porque así es, lo estimo por uno. Es un orgullo representar al Partido Nacionalista. Es una satisfacción tener un grupo de personas que apoyan esta candidatura. Un grupo de personas preparadas, con ganas de hacer cosas. Y eso te da ganas de seguir trabajando, si cabe, con más fuerza. Pero quien tiene la última palabra, digamos, para el próximo día 22, son los ciudadanos. Si realmente creen que lo que se está haciendo está bien, pues ahí tienen lo mismo. Si realmente quieren provocar el cambio, pues ahí está el Partido Nacionalista Canario. Un partido limpio, lleno de personas perfectamente limpias, con ganas de hacer las cosas. Y también quiero hacer mención y agradecer a muchas personas que, ni estando por ejemplo en lista, también han hecho una labor importantísima detrás. Esa es la labor quizás más sacrificada, pero que quisiera agradecer también a tantas personas que no han querido participar plenamente en la lista, pero sí que están detrás de todo este proyecto. Y quisiera también hacer un... Vamos a ver, yo creo que es importantísimo no perder la línea con respecto al grupo. Yo creo que es importantísimo que las personas no digan, bueno, yo paso de votar. Yo creo que ese grupo de personas se deben movilizar, deben participar en las elecciones, porque ese grupo puede cambiar el signo de las elecciones. Por eso yo siempre digo que si están dispuestos a un cambio, ahí está el Partido Nacionalista. Y si quieren provocar el cambio, atrévanse a provocarlo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.